¿Qué hubo? ¿Qué hay? Si ves ese man que está allá ¿Pero qué quieres que yo haga? Vas a llegar allá y le vas a coquetear Esta vez va a ser diferente porque Quiero que la respuesta es este pelín Oye, pero ven acá, estás pendiente Porque que tal vez ese man me sape la mano No, salimos corriendo Lo que pasa es que yo necesito que me lleves como a las estrellas Lo que pasa es que me tomé un jugo de borocos O sea, que tú lo que quieres es que hoy Alguien te coja y chaca, chaca, chaca Sí Acómate Cindy ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿En qué andas? Está averiguando un hostal por ahí el fin de semana que descanso A ver, con un hembrito, ¿eh? Ajá, y entonces tú sabes Bueno, para la bola, entonces esta dinámica te va a gustar a ti Porque es con platita O sea, si ves ese man que está allá Se mantiene rato, ahorita como que esperando a alguien No sé, no sé si es por tu tacita, no sé ¿Pero qué quieres que yo haga? Para la bola, tú vas a llegar allá y le vas a coquetear Pero esta vez va a ser diferente porque Mira, ¿eh? Quiero que la recuesta es este pepino Que te lo pongas allá abajo Y cuando te vayas a montar la moto ponérselo a recuesta ¡Guau! Te voy a dar 200 mil pesos Que te sirven para el fin de semana No va a 300, 300 Porque es que hay mucho voltaje No va a que ya seas otro nivel ¿Qué tal que se más me tire esa moto ahí o algo? Tú sabes lo que es que la recuesta es una vaina de esa uno Bueno, vale, 300, 300 que te sirven para el fin de semana ¿Vas a invitarlo tú? Porque si eres Paganini Si si eres Paganini De vez en cuando uno también puede invitar Bueno, mirá Usted va a llegar del mar Oye, pero ven acá estás pendiente Porque que tal si se más me sape la mano No, salimos corriendo Que yo soy una mujer o algo Dale Bueno, dale, eso va A ver, pero dale el coche Hola Buenos días ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué más, amigo? ¿Qué andas haciendo por acá? No, nada Tú ahí como solito mirando lejos ¿Qué haces? Tomándome un break Ah, eso está muy bien Ah, eso está muy bien ¿Tú haces mototaxi? Bueno, en realidad sí Moto, mototaxi, mototaxi ¿Qué hagas? No Pero no sé ¿Qué necesitas tú? Lo que pasa es que Yo necesito Que me hagas una carrera Pero yo no sé Si tú haces ese tipo de carreras ¿Qué pasa es que? ¿De qué te apagas a abuelas? Bueno, no sé Si haya paga en dinero No te podría decir Lo que pasa es que yo necesito Que me lleves como a las estrellas ¿Tú me entiendes? Así como a las estrellas Todo es una verdad Lo que pasa es que me tomo un jugo de borojo ¿Tú has escuchado que los jugos de borojo Lo ponen así como candente Así? Ya te estoy entendiendo Pero me lo tomé doble O sea que tú lo que quieres es que hoy Alguien te coja y te coja Sí, porque yo te vi como pinto de plomero ¿Te parece? Sí, con esa pinta tú eres plomero Bueno, no, pero si quieres me convierto en plomero Necesito que me instale la tubería pero doble Sí, pero que la moda firme Esa tubería Pero, pero si te... Llegaste al lugar ideal Pero si te gustaría Claro Yo estoy así como... Tengo como calor Pero bastante calor así Eso es facilito, mija Nosotros nos vamos de aquí Ya nos metemos allá donde haya un poquito de fresco, frío, bien bacano Una muestra para ver Imagínate que tú eres la moto Ajá Mira, yo te conozco así Eso Así como me gusta a mí Pero que me den duro así Pero duro, duro Ay, ay, ay Anda, amigo Pero qué poder Me gusta, me gusta Sí, pero ven acá Tú tienes un lugar así para donde ir No, lo que pasa es que ya estoy como... Como concha Tú cogiste al hombre indicado Porque llevo como dos años Sí, o sea que yo coroné Coronaste y coronamos Coronamos Bueno, pero vamos rápido Porque ya no aguanto más Espera un momentico Ey, ey, pero ven acá Espérate, espérate Me hemos tirado el otro avión ¿Qué pasó? Bueno, acómodate, bien Acómodate, bien Acómodate ¿Qué pasó? Espérate ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué tengo de qué? Ven acá Muestra, pues ¿Eso qué? Eso Eso Amigo, te estoy mamando a ver Te estoy abrando Vaya Vaya, loco Mierda, mi abocachumbo Vaya ¡Vaya! ¡Vaya!